¡Venga por ahí! ¡Roselín Sánchez! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Ay, qué emoción! No se supone que lo vamos a dar los cariñitos. Aquí estamos todos vacunados. ¡Aquí estamos vacunados con prueba! Muy bien. Tomamos la siente y nos ponemos cómoda. Siéntate por ahí en casa cómoda. ¿Cómo has estado, Roselín? Muy bien, muy bien, feliz. Llegando de Puerto Rico. Puerto Rico. ¡Puerto Rico! ¡Ay, no! Así, como ya les dijimos, nuestra estrella de hoy es Off the Charts. Además de ser, tomen nota, es súper actriz. También es modelo, bailarina, directora, productora, mamá, esposa y miles de cosas más. Y trae a su isla de Puerto Rico, como bien dijiste, en alto con este nuevo proyecto de Fantasy Island. Platícanos un poco. La Isla de la Fantasía acabamos de grabar hace nada, horas prácticamente. Abrimos agosto 10 a las 9 de la noche por Fox. Es como un reboot, lo que se llama reimagining. De la original, de los años 70, con Ricardo Montalbán, así el personaje de Rourke. Y él es mi tío, my great uncle, en esta nueva versión. Es una versión un poquito más, con más humor. Se grabó en la Isla del Encanto, con talento, mucho talento local. Con un crew 90% local. ¡Oh, wow! Sí, de verdad que sí. Estoy súper feliz. Me parece que hicimos una serie muy bien lograda. ¡Qué increíble! ¿Qué representa para ti poder llevar tu isla a todos lados del mundo? Pues muchísimo. Yo soy nacida y criada allá. De verdad, yo soy súper orgullosa de ser boricua. Para mí es súper importante donde quiera que voy a llevarlo y decirlo con orgullo. Ahora mismo, esta apuesta de Fox con Sony de llevarle a una serie norteamericana, a que se grabe con talento. Hasta el director de fotografía es local, imagínate. Increíble. Me parece que va a ser genial para el turismo, para la economía. Hay mucha gente en el mundo que no sabe de ese puntito maravilloso en el mapa que se llama Puerto Rico. Y cuando vean la serie, Dios mediante, van a preguntar dónde es eso. Y en los créditos van a ver Puerto Rico. Y espero que van a ir. Claro, ¿no? Esa es la intención al final del día. Yo te quiero preguntar, obviamente, porque has conquistado Hollywood. Vemos muchísimas de las cosas que has logrado. Y a mí, como puertorriqueño, me hace genuinamente orgulloso eso que has logrado y que nos has puesto tan en alto. ¿Cómo ha sido para ti ese camino? Porque al igual que vemos, la vida es como el iceberg. Vemos el top, pero no vemos todo lo que pasa debajo. ¿Cómo ha sido para ti conquistar todo lo que tienes hoy día? Pues ha sido una travesía, honestamente. Ha sido maravilloso. 80% de las veces, pero como todo en la vida, pues hay altas y bajas. Yo he tenido momentos de gloria, he tenido momentos difíciles. Yo me fui jovencita a dejar mi familia en la isla. En esta industria, la dinámica muchas veces es el rechazo. Uno tiene que abrirse paso poco a poco y tener la piel bastante gruesa. Y no es fácil, pero cuando se te da, es una vida muy linda. Máximo cuando tú amas lo que haces. Yo me fui de mi país con un sueño de ser artista, ¿no? Porque me parece que a lo mejor puedo hacerlo, porque yo desde chiquitita sabía lo que quería hacer. Entonces, cuando tú no conoces más nada en tu mente y en tu corazón, pues you do what you have to do. Qué increíble. Estamos nosotros así. Cuando llegó, Rosy me la vio y dijo, oh my God, es hermosa, es preciosa. Qué cuerpos. Así que, de verdad, todo lo que te dice es de corazón. Y ahora que estuviste en Puerto Rico, seguro que estuviste mucho tiempo con tu familia. ¿Qué tal fue esa dinámica otra vez? Chulísimo. ¿Sabes que Puerto Rico es bien lejos de Los Ángeles, California, donde yo vivo? El punto más lejos. Es bien lejos. Antes había viaje directo, ya no existe. Ahora hay que hacer escala. Es como todo un tema. Y mis niños, tengo una niña de 9, un niño de 3. Pues ellos conocen a abuelita y abuelito, pero no los ven mucho. Les ven a sus primitos y a sus tíos. Y esta vez pudieron estar, yo estuve tres meses. Míralo ahí, qué lejos. Estuvieron tres meses. Yo estuve tres meses y yo fueron por seis semanas o cinco semanas. Y pudieron compartir muchísimo con la familia. Los llevé a, ellos cogieron caballo paso fino. Ellos fueron a correr en Carabalí, y four truck, y playa, y snorkeling, y haciendas. Y la pasamos de show. Y qué bonito que le inculca eso, porque fíjate que lo platicábamos fuera del aire, la importancia de esto. Lo vimos hace poco con el triunfo de Jasmine Quinn Camacho en la Olimpíada de los Olímpicos. Lo importante que es que muchas veces viviendo aquí en los Estados Unidos, los niños no pueden experimentar lo que vivimos nosotros, ¿no? La familia. Y qué bonito es que le inculque eso. Ellos te lo dicen, ellos te dicen, ay, me encanta esto y estar aquí. Les gusta mucho, les encanta la comida. Ellos piensan en Puerto Rico vacaciones. Ellos para Puerto Rico es como una isla donde se vacaciona. Ay, qué rico. Les encanta, les encanta la comida. Yo cuando estoy conduciendo, así a veces paso, pues paso por lugares que yo, me acuerdo que donde yo bailé ballet en el coliseíto de Puerto Rico, en el Pedrín Sorrilla, ¿te acuerdas? Y ahí en el baile municipal de San Juan, pues yo estaba conduciendo hacia la casa de mis papás y les decía, se vea, mira, ahí yo bailé toda mi vida. Qué belleza. Después de la escuela, yo iba ahí y ya se le quedaba así mirando. Qué belleza de experiencias, qué belleza. Todo lo que está pasando, ya saben que no se pueden perder. Hey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, you got us. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!